Salud milenaria Amigos, bienvenidos a este tu programa Salud Milenaria Va a estar muy interesante Veamos que nos comentan uno de nuestros especialistas La auriculoterapia Esta proviene etimológicamente del griego terapia que significa curar Y del latín aurícula, que quiere decir oreja Se presenta como una rama de la acupuntura por ser practicada por medio de las agujas chinas Su origen es incierto, pero sin duda se sabe que proviene de oriente Está basada en la idea de que el pabellón auricular es una representación completa del resto del cuerpo En la reflexología y la iridiología También se utiliza este tipo de mapas La base de la terapia se basa en el equilibrio de una supuesta energía vital Cuando se presenta la enfermedad existe un desequilibrio de esta energía Así pues, como existen venas y arterias por donde circula la sangre para ser transportada a todo el organismo La acupuntura propone que existen también otros canales por donde fluye la energía llamados meridianos Estos canales al ser estimulados logran restablecer el equilibrio energético del cuerpo Sirve para tratar o prevenir enfermedades de todo el cuerpo Y se realiza a través de la estimulación de más de 120 puntos reflejos que se encuentran en cada una de las orejas Los cuales están relacionados con diversas zonas del cuerpo, órganos y funciones señaladas Entonces, bueno, aquí tenemos una paciente que le vamos a hacer auriculo para bajar de peso Entonces, en la auricula para bajar de peso hay una especie de punticos que nosotros vamos a trabajar ¿Por qué? Porque a veces el paciente está haciendo dieta Hay una nutricionista y no baja de peso Como yo siempre se los he dicho en cada uno de los programas Que los órganos tienen una energía Que si esa energía está estancada El paciente no va a bajar de peso Porque vamos a suponer que el vasopáncreas y el estómago no tienen una peristalsis La peristalsis, cuando hablo de peristalsis Hablo de la función que cumplen los órganos al degradar los alimentos y absorberlos Entonces, si a nivel emocional hay un paciente que es muy obsesivo, reflexivo Puede ser que esa energía baje Se estanque la energía de ese órgano Y el paciente, o sea, por más dieta que haga no va a bajar de peso Por otro lado, el paciente es muy ansioso Tiene mucha ansiedad y cuando el paciente tiene mucha ansiedad le da por picar Y le da por picar toda la comida que no nos ayuda para nada a bajar de peso Entonces, nosotros en medicina tradicional china ponemos ciertos punticos en la oreja Para ayudar a bajar de peso Entonces, ponemos que si el punto de ansiedad, el punto de estómago, el punto de páncreas El punto de hambre y el punto de sed Eso ayuda, que por lo menos en el punto de ansiedad el paciente es la ansiedad Cuando tú bajas la ansiedad, ya tú puedes comer alimentos sanos Porque no es lo mismo que tengas una ansiedad a que tengas la ansiedad controlada Si tú tienes la ansiedad controlada, ya por lo menos tú vas a seguir lo que te manda la nutricionista O sea, ese alimento que te dice para bajar de peso No, lo, 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 lo... ¡Gracias!